Mi gente, Jeral Encarnación de este lado, representa El Paddy TV, estamos activos. Bueno señores, esa fue la presentación de Jeral Encarnación. Jeral, ¿qué has aprendido esta temporada? Pero antes de todo, bienvenido, ¿cómo estás? Yo estoy bien, feliz, gracias a Dios. Súper feliz, agradecido con Dios. ¿Qué has aprendido nuevo en esta temporada que tú entiendes que, vamos a decir, mejora para ti en lo profesional? Bueno, para mí lo profesional mejora que, ¿qué te digo? Que hay que mantener la calma, mantenerse saludable, en esto uno puede llegar a estar muy desesperado, a querer hacer más de la cuenta, a mantener la calma. Si tú mantienes la calma, tu cabeza fría, muchas cosas buenas pueden salir. Bueno, jugaste en la temporada, pero también en el round robin, ya iniciaste esa faceta. O sea, ¿algún tipo de diferencia entre temporada de round robin? ¿Se siente un tipo de presión diferente? ¿Un ambiente diferente? ¿Qué tú nos puedes contar de eso? Bueno, todo depende de lo que tú te pongas en la cabeza, ¿me entiendes? Porque es la misma pelota, todo el mundo, el piche se pone a tirar para el catch. Es la misma pelota, ¿me entiendes? Aunque vengan con más mala maña, pero el mismo picheo viene por ahí, te van a tirar ahí. Si tú te pones en la cabeza que hay mucha presión porque es round robin, cualquier cosa, tú vas a decir, es round robin, te va a poner grande, va a querer hacer demás y no va a hacer nada. Llega, eso es verdad, realmente tú tienes la razón en eso, pero nos gustaría saber, ¿cuál fue tu jugador favorito de infancia? ¿De aquí, de Lidon? ¿De aquí, de Lidon? ¿De Lidon? ¿Mi jugador favorito de Lidon? ¿De infancia, antes de ser firmado? Bueno, yo siempre miraba al pujol, era, ¿sabes? Siempre me simpatizó él en todo el tiempo. Bueno, ese es de grande Liga, pero de Lidon no tiene uno. Bueno, cuando participaba, tú sabes que el lice era que uno apoyaba en esos tiempos, antes yo firmaba y todas esas cosas. Y a mí me gustaban, eran los tres, Anderson Hernández, Eriabal y el mismo Bonifacio. ¿Qué mensaje tú le manda a Elvino Bonifacio, que es el capitán azul, independientemente que hay una rivalidad contra ustedes, pero qué mensaje tú le manda de admiración a él? No, que me gusta la forma de él jugar, ¿me entiendes? Juega agresivo. Yo siempre me enfoco en las cosas que él hace de atrás, porque un outfield, ¿me entiendes? Que él hace, la pequeña cosa la hace, la hace, la difícil trata de hacerla fácil, ¿me entiendes? Eso siempre he visto en él y esa cosa, siempre trato de, por lo menos, mirarlo y siempre estar como en conjunto con esa cosa que él hace. Independientemente que cuando, bueno, antes de firmar, todavía liceísta, ahora ya tú eres Agilucho totalmente, no hay forma de que te saquen eso. 100%, de chiquitico. Bueno, chiquitico no, pero está bien, he entendido. Pero, eh, que, o sea, la primera vez que te enfrentaste a ellos, ¿qué pasó por tu mente? Diciendo, bueno, ya soy Agilucho, ya es mi equipo que me simpatizaba cuando chamaco, y voy a tener que batearle, ¿qué es lo que es con eso? Bueno, hermanito, es verdad, mira, cuando yo me cambiaron para las Islas, el año pasado, 2021, todos me preguntaban, di que, ah, es mi pueblo allá, porque hay muchos liceístas, ¿me entiendes? Y me decían, ah, ahora di que uno tiene que ser Agilucho, porque Gerald está ahí, obligado, y me decían, di que, pero mira, cuando pasa un juego que tú tengas que decidir, entre Liceí y Aga, mejor ponchete, yo no quiero que tú des. Yo le dije a Liceí que yo le voy a dar duro, porque no me eligieron a ellos. A eso es que yo... Claro. Sí, yo me ponía eso en el foco, que toda la cosa, y han salido todas las cosas así mismas, y ellos me dicen, pero ven acá, suétele y se embata. Y yo les digo, no, no, hay que ponerme 100% con ellos. No, pero eso está bien, porque eso es profesionalismo, o sea, quizás los fanáticos no entiendan eso, pero en la posición tuya, realmente es algo muy importante. Pero ya para finalizar, para no quitarle más tiempo, mándale un mensaje a tu fanaticada, que tú sabes que son locas contigo. Sí, estamos activos, estamos activos, ellos saben que Jalil quiere mucho, y estamos aquí para dar lo mejor, y que ellos se sientan contentos, ¿me entiendes? Y nosotros mismos sentimos contentos de ganar, y ellos se sienten más contentos, porque nos bocean muchísimo allá en el estadio, tú sabes. Pero sigan apoyando, y vamos a seguir dando lo mejor de nosotros día a día. Tú solo, en el mensaje, una feliz Navidad a tu forma. ¿Puedo cajar el micrófono? Mi gente, tengan feliz Navidad, pásenla bien, disfruten con calma, no se me aloquen en la calle, vayan a tener cuidado por ahí, por donde vayan. Tengan mucho cuidado y precaución, tomando la precaución activa, no se pierdan.